Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en el canal, les traigo un nuevo skin, este es de la empresa Copetram, es un pedido de un amigo y nada, aquí está, en la descripción encontrarán el enlace de descarga del skin muchachos, nada, si me demoro en hacer los skins muchachos es que yo soy el único que los hago, no tengo otra persona que me ayude, es por eso que demoro los skins y hay muchos pedidos que me ayuden, hay chicos que me piden por Instagram, por la página de Facebook y nada, siempre me están pidiendo o por el grupo de Whatsapp también me piden y trato de cumplir para todos, así que poco a poco estoy haciendo los skins y los voy a ir subiendo al canal muchachos, así que tranquilos, y nada, y también para invitarles que visiten la página de mi amigo Latin Skin, hace el skin de todos, de toda América, de todos los países de América y hace muy buenos skins, ahí abajo en la descripción también está su página, su página de Facebook y también hace muy buenos skins, también pueden ir a visitarlo muchachos y nada, como les dije, el enlace de descarga estará en la descripción de este video y también están mis redes sociales si es que desea seguirme muchachos está mi Instagram, por ahí muchos chicos me piden skin y me siguen por ahí, la página de Facebook donde hacemos transmisiones en vivo muchachos, ya saben, todos los saludos serán por ahí y nada, ya saben, suscríbanse al canal si eres nuevo o nueva activa la campanita para que YouTube te notifique que he subido video muchachos y saludos para todos los chicos que están ahí pendientes del canal ok chicos, les dejo un video cortito del skin mostrándoles, ok y nada, nos vemos en el siguiente video, ya saben, cuídense mucho y no salgan de sus casas, nos vemos muchachos, chau chau y no salgan de sus casas, nos vemos en el siguiente video, ya saben, cuídense y no salgan de sus casas, nos vemos en el siguiente video, ya saben, cuídense pero si spirituense se sería velo, ya saben, cuídense siКА MEIera, cuídense Gracias. Gracias.